Hola, buenas tardes amigos, después del parón estival volvemos a recuperar los vídeos de Benjamín Fulfo en castellano, pero hoy aparte de resumir los tres últimos informes, tenemos un invitado de excepción, Adrián Sánchez, que nos va a hablar primero de unos grandes logros que han conseguido su asociación y él en personas. ¿Qué tal Adrián, cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro de saludaros. Pues encantada de estar en este programa, que estés con nosotras, hoy vamos a, como dijo Victoria, vamos a resumir los últimos informes en la segunda parte de Benjamín Fulfo, muy interesantes. Y bueno, Adrián Sánchez es representante de la Plataforma Ciudadana de la Auditoría Energética. Adrián, tú tienes últimamente algunas noticias muy buenas, ¿no?, positivas. Cuéntanos un poquito de lo que está ocurriendo últimamente. Pues sí, efectivamente, la Plataforma Ciudadana para la Auditoría Energética, pues ha conseguido en estos últimos días dos logros muy importantes. El primero es conseguir la denuncia que hemos presentado en Bruselas por la falta de transposición de la Directiva Europea de Eficiencia Energética. Y en segundo lugar, y no por ser el segundo más importante, hemos conseguido detener en el Consejo de Estado el proyecto de Real Decreto de Autoconsumo que el ministro Soria pretendía sacar adelante en el Consejo de Ministros y que se conoce tradicionalmente en las redes sociales y en los medios de comunicación como impuesto al sol. Y con estas dos medidas, pues lo que estamos consiguiendo es despejar toda la maniobra política del actual Gobierno. Victoria, ¿tienes alguna pregunta para ti? Bueno, decir que gracias a héroes como tú y tu plataforma de 25.000, creo que sois personas, conseguimos salir adelante y tener, a ver si recuperamos nuestra autonomía energética y que España sea una potencia como le corresponde en tema solar. La pregunta sería, explícanos un poquito más cómo habéis conseguido, o sea, lo del impuesto al sol, que es lo más urgente a lo mejor, y la trascendencia también del primer logro. Muy bien, pues es muy, la verdad es que es muy sencillo y a veces nos sorprende cómo el resto de las plataformas y sectores sociales, me permito decir, no han caído en ello. Lo único que nosotros estamos muy metidos en el mundo de la edificación y es lo primero que nos llamó la atención. Veréis, existe un código técnico de la edificación que viene regulado en el Real Decreto 3.14 del 2006, donde establece en uno de sus documentos básicos, en concreto el DBH, la sección 5, que dice que los edificios que vienen detallados en esa sección deben de tener una contribución eléctrica mínima solar fotovoltaica. Es decir, los edificios industriales, los edificios administrativos, cuando hablamos de un edificio no debemos de pensar en el lugar donde vivimos. Una estación de tren es un edificio, un hotel es un edificio, un centro comercial es un edificio. ¿Vale? Entonces, ¿sabéis cuántos centros comerciales hay en España? No voy a mencionar marcas comerciales, pero que tienen 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 metros cuadrados de superficie construida. Estos macro, mega, centros comerciales. Bueno, todo su tejado, toda la superficie es toda una instalación fotovoltaica. Mirad, en Murcia, en Lorqui, hace cuatro meses, ha inaugurado una importante firma que lleva poco tiempo en España, un centro logístico de distribución para todo el territorio nacional, la península, fundamentalmente. Esta instalación que acaba de ser inaugurada y que ha ido la ministra de Fomento incluso a inaugurarlo, tiene 4.000 metros cuadrados de instalación fotovoltaica. Ahora, ¿qué es lo que le hemos dicho al Consejo de Estado, al presidente Romay de Becaría? Oiga, vamos a ver, ¿cómo va a sacar el gobierno un real decreto donde pretende cobrar por la obligatoriedad que viene en el real decreto del Código de la Edificación? O sea, si el Código Técnico le dice al arquitecto que proyecta el edificio que tiene que instalar 4.000 metros de placas solares, ¿cómo va a venir luego el ministro de Industria a cobrar un impuesto por esas placas solares? O anula usted el Código Técnico o no permita que salga adelante ese real... ¿Y qué es lo que ocurre? Que la comisión que hay dentro del Consejo de Estado, cuando ha leído nuestro informe de alegaciones, estoy hablando de un informe de 52 páginas, ¿eh? Pues claro, nos han llamado y nos han dicho, oiga, venga usted por aquí, ya es la tercera vez que vamos al Consejo de Estado a tumbar un real decreto al gobierno, venga usted por aquí a explicar esto, porque es que si esto es así, esto no puede prosperar y efectivamente, estuve el lunes, tuvimos una reunión y lo han detenido. Y bueno, pues martes, miércoles y este jueves, todos los medios de comunicación están anunciando que el Real Decreto de Autoconsumo ha sido suspendido en el Consejo de Estado, bla, bla, bla. Y bueno, pues me alegro muchísimo de que todos los medios de comunicación hagan eco de esta noticia. Yo, en nombre y representación de nuestra asociación y de la plataforma, estoy muy contento y muy orgulloso, pero no por haber conseguido este hito, sino porque verdaderamente lo que no podemos es a un edificio que tiene seis, siete, ocho años construido y que está haciéndose su propio autoconsumo, no contamina, no emite CO2, ¿cómo ahora se le va a decir a esa empresa o al propietario de ese edificio, de ese hotel o de ese centro comercial que va a tener que empezar a pagar un impuesto por algo que le obligó otra normativa anterior? Entonces, eso se llama quebranto de ley. Entonces, claro, el Consejo de Estado ha dicho, no, no puede ser. Entonces, se ha creado ahí pues una situación muy delicada. A ver qué ocurre en septiembre. Son buenas noticias, Adrián. Sé que últimamente pues estáis luchando mucho y a ver si nos puedes contar qué otras cosas estáis haciendo, además de esta que nos has confiado. Tenemos también otra que, bueno, también tiene mucha importancia porque no solo es, también está relacionado con la energía, evidentemente. Hemos presentado en Bruselas una denuncia al Gobierno de España por su negligencia ante la falta de incorporación a nuestra normativa jurídica legal de la Directiva Europea de Eficiencia Energética 2012-27. Esta directiva europea que el Gobierno no ha transpuesto, por lo tanto, la denuncia ya ha sido admitida a trámite porque es evidente que no ha sido transpuesta y, lógicamente, pues prosperará. Me imagino que no pondrán una sanción porque el Gobierno rectificará y la incorporará. Pero lo que más nos preocupa, el motivo por el cual hemos presentado la denuncia no solo es porque el Gobierno no la haya transpuesto, sino porque hay un artículo en concreto que es el que más nos preocupa, que es el artículo 9 que habla de los contadores de telegestión, que se conocen habitualmente como contadores inteligentes. Inteligentes para las compañías eléctricas, no para el consumidor, hay que tenerlo en cuenta. Ya hubo una comisión de salud y sanidad en el Congreso de los diputados, donde se rechazó una moción por la cual se pedía que ese contador de telegestión estuviera instalado en el domicilio de cada usuario consumidor. Y el Gobierno, el grupo parlamentario, en este caso, porque a la comisión van los grupos parlamentarios, el grupo parlamentario del Partido Popular lo rechazó por una absurdez que voy ahora a explicar, que es un contrasentido jurídico. El núcleo del argumento era que con eso se fomentaba el fraude, porque el usuario podía manipular el aparato. Entonces, primero, el fraude es un delito. Ningún operario, ningún técnico de una compañía eléctrica, puede determinar que ha existido un fraude. Eso lo hace un juez. O sea, la manipulación de un aparato no es un fraude. Eso lo tiene que presentar una denuncia a la Fiscalía. La Fiscalía tiene que presentarlo en el juzgado y el juez es el que determinará que eso es un fraude. ¿Qué es lo que ocurre? Que están llegando recibos a usuarios de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros. Esto lo estaréis oyendo la OCU, FACUA, etcétera. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Es que hay un real decreto, que es el 2.17 del 2014, que se premia a las compañías distribuidoras con una condición del 20% en el caso de que detecte fraude. Bueno, no es que se están detectando, es que los está provocando las compañías eléctricas y por eso están llegando a ser recibos desmesurados. Porque no existe ningún fraude. Fraude, vuelvo a insistir, es un delito y hay que demostrarlo. Y luego otra cosa que es muy preocupante. Estos contadores llevan un pequeño software, que las compañías eléctricas le han querido llamar firmware, pero es un software que cuando ellos quieren lo pueden rectificar y cambiar el valor del precio del precio del kilovatio. Cuidado con esto que es peligrosísimo. ¿Por qué? Y voy a poner un ejemplo. Si mañana hay una punta de calor en un determinado municipio, población o provincia, las compañías eléctricas van a saber si se empieza a aumentar el consumo. Y van a desviar, como ahora la tarifa es por horas, la punta base y la punta más alta la van a desviar al punto de mayor consumo. Por lo tanto, eso que están diciendo las compañías eléctricas de que tú te controlas tu propio consumo y tu propia energía es falso. No hay que poner una lavadora a las 5 de la mañana, porque cuando la compañía eléctrica sepa que ponemos un electrodoméstico reiteradamente a las 5 de la mañana, la tarifa más alta me la llevarán a esa hora. O sea que por eso son inteligentes. Son muy inteligentes, sin lugar a dudas. Pero a mí como usuario no me beneficia. Y dos, que también es muy preocupante, como con las tarifas por horas, nos dice el gobierno, hay una página web. Mirad, mi abuela tiene 90 años. No sabe lo que es internet, pero el contador lo tiene abajo en un cuarto que la llave la tiene un señor que viene de vez en cuando. Tiene que bajar mi abuela cada hora a saber cuál es el precio de las 11 de la noche, porque mi abuela no tiene internet. Entonces, esto es un despropósito, esto está muy mal organizado, está muy mal preparado y ya han instalado 10 millones de contadores. Y luego ya no quiero hablar de los problemas de salud, porque son unos dispositivos que no tienen una reglamentación desde un punto de vista científico que pueda garantizar su inoculidad. Ya está demostrado, al menos aquí en Madrid, la Universidad Politécnica por los catedráticos, que emiten al orden de 120 a 150 veces las ondas de un wifi. Es decir, son radioactivos. O sea, los campos electromagnéticos que emite un solo contador es como un microondas cuando metes un plato para calentar, pero con la puerta abierta, multiplicado por el número de contadores que haya en el cuarto. Es decir, podemos tener minicentrales nucleares abajo en el sótano de nuestro edificio. Esto es muy, muy preocupante. Muy preocupante. Por eso hemos puesto la denuncia en Bruselas y Bruselas la ha admitido a trámite. Ahora se abrirá el periodo de investigación y luego vendrá la fase del Tribunal Superior de Justicia Europeo, que ahí es donde ya o bien se le sanciona al Estado miembro, que en este caso es España, o se le obliga a incorporarla. ¿Qué problema nos encontramos? Y lo voy a hacer muy breve. Que cuando le obligue la Unión Europea a España a incorporar esa directiva, el artículo 9 obligará a tener que cambiar esos 10 millones de contadores. ¿Quién va a pagar esa sustitución? ¿El usuario en su recibo de la luz o va a ser la compañía eléctrica que sabiendo que esos dispositivos no son homologados ilegales? Ahí tenemos otro grave problema de miles de millones de euros. Miles. Por lo tanto, son dos nuevos récords, son dos nuevos logros que ha conseguido la plataforma ciudadana, lo cual nos da mucha satisfacción, pero hay que seguir luchando porque hay que concienciar a la sociedad. Le está costando mucho comprender a la sociedad que hay que apoyar a estos proyectos porque si no los apoya, seguiremos siendo, no sé cómo definir ahora mismo a la sociedad. Solamente se enfada cuando ve el recibo en el buzón. A los dos días se le ha pasado el cabreo. Paga y se molesta durante unos cuantos días y ya está, se le ha pasado. Y no puede ser, no puede ser. El artículo 52 de la ley 24-2013 del sector eléctrico dice que la compañía eléctrica no puede interrumpir el suministro hasta los 60 días después de haber tenido una confirmación de notificación fehaciente. Yo le digo, aprovechando este medio, a toda la sociedad que devuelva el recibo si le llega por un importe que no guarda relación con los recibos que habitualmente viene pagando. Que no tenga miedo. Que lo devuelva. Artículo 52 de la ley 24-2013. La luz no se puede cortar. Es un bien imprescindible y de primer orden. Por lo tanto, que no se tenga miedo. Que no se puede cortar. Y tienen 60 días para poderla cortar desde que nos llega una notificación fehaciente. Y una notificación fehaciente es un burofaz o un telegrama. No una carta que ha llegado así como ha sido al bufón. ¿Vale? Por lo tanto, que no exista miedo. Hay pánico en que me van a cortar la luz. La luz no se corta. Y si te cortan la luz, te vas al juzgado de guardia en ese mismo momento y pones una denuncia y solicitas medidas cautelares. Que irá a un guardia civil a precintar el contador. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y nada de ir a las oficinas municipales ni a las plataformas de a los organismos de consumidores porque ahí se quedan muertos. La OMIC, las oficinas municipales de información al consumidor, están desbordados. Están prescribiendo las reclamaciones. Una reclamación no sirve para nada. Hay que ir a los juzgados. Poner una denuncia y utilizar los estamentos de los cuales disponemos. Porque ni el gobierno ni las compañías eléctricas van a hacer absolutamente nada por el usuario y por el consumidor. Cuanto más lo retrasen, mejor para ellos y peor para las empresas. Pues muchísimas gracias, Adrián, por ese dato tan importante. Porque es que le está afectando mucho a la gente este tema. Y es bueno saber lo que podemos hacer. Que tenemos 60 días. Que si nos corta la luz, podemos ir al juzgado. Tenemos que quedarnos con eso. Victoria, ya estamos terminando con Adrián. ¿Quieres...? Que nos digan su Facebook, que además hay dos y es conveniente, ¿no? Dinos, por favor. Sí, sí. En Facebook, la página se llama Quiero Auditoría. O sea, que todos los usuarios y usuarias de Facebook poniendo en la ventana de buscador Quiero Auditoría simplemente nos van a encontrar de forma inmediata. Nuestra dirección en Twitter es arroba Quiero Auditoría también. Que es como se nos va a localizar. Y luego en Facebook tenemos cuatro grupos, ¿vale? Que también uno de ellos es Quiero Auditoría. El otro es Nos deben más de 3.400 millones. Que ese es otro tema. Que si queréis en otro espacio hablamos de ello. Porque le hemos regalado 3.400 millones de euros a las compañías eléctricas, ¿vale? O sea, que no sé por qué seguimos pagando. Yo personalmente voy a hacer el prorrateo de los 3.400 millones como usuario. Y si me corresponden 250 euros, pues hasta esa es un ejemplo. Hasta esa cantidad no voy a pagar. Porque claro, me han robado como ciudadano una pequeña cantidad de dinero. Así de claro. Y luego tenemos otro grupo también en Facebook, que es Investigación Judicial del Sector Eléctrico. ¿Por qué? Porque además de la iniciativa legislativa popular, la ILP, que pasamos a trámite en el Congreso de los Diputados, que eso es un aspecto desde un punto de vista legislativo. También nos estamos viendo a la parte judicial. Lo estamos denunciando en el Supremo, en el Constitucional. Ya os he comentado que lo hemos denunciado en Bruselas. Y si tenemos que ir a la ONU, iremos a la ONU o donde haga falta. Pero lo que no podemos hacer es estar quietos, callados y sumisos. Eso es lo que no podemos hacer. Por lo tanto, tanto en Facebook como en Twitter, que nos siga la gente y que apoye el proyecto porque es un beneficio para la sociedad. Única y exclusivamente. Así es. Así que apoyen ese proyecto, por favor, a todos. Busquen en Facebook y en Twitter. Y bueno, ya vamos a pasar por la segunda parte del programa con Victoria Kent. Adrián, quédate con nosotros, que tú también tienes preguntas. Muy bien, por supuesto. Bueno, pues tenemos varios informes de Benjamín Fulford retrasados porque, claro, nosotros hemos tomado unas pequeñas vacaciones de verano. Y vamos a hacer un informe especial, Victoria. Vamos a empezar, si te parece bien, con el informe del día 20 de julio. El cabal está siendo desmantelado sistemáticamente, dice el Pentágono. ¿Puedes resumirnos un poquillo el informe? Bueno, dentro de lo que Benjamín nos reporta, que está cayendo lo que es el poder de los sionistas y que tiene mucho que ver también con el nazi de Bush y ciertas secciones norteamericanas, hay varios pasos que se están dando. El acuerdo entre Rusia, Inglaterra, China, Francia, Estados Unidos, Alemania e Irán para darle precisamente a Irán el derecho de desarrollar su energía nuclear ha sido fundamental. Ha levantado las iras del señor Netanyahu y de toda su comunidad porque era precisamente su gran caballo de batalla para victimizarse, para crear incluso una tercera guerra mundial, junto con Siria, como sabéis. Entonces, que se le haya escapado esto. Para ellos ha sido una derrota. Se están quedando aislados internacionalmente y lo están empezando a verse, que eso es algo más complicado, porque ellos dominan las multinacionales y, como bien decía el compañero antes, casi todas las periódicas tienen un gran anuncio de alguna multinacional sionista dándoles el apoyo. Entonces, es muy difícil que esto lo veamos en prensa normal, pero, bueno, deciros que Ben nos dice, y parece ser que es cierto, que en un momento dado el secretario de Estado de Estados Unidos, vuelvo a decir, en Estados Unidos recordad que está el pentágono, digamos, de los patriotas, que se había deshecho de la influencia nazi y que está dándoles batalla, incluso en Oriente Medio. Entonces, este señor parece ser que viajó a Israel con el único propósito de decirle, otro gran golpe contra Israel, que habían desmantelado su sistema de defensa de misiles nucleares, cortina de hierro creo que se llamaba, y que eso les deja precisamente a merced de fuerzas conjuntas rusas o de la zona. Que tenga mucho cuidado lo que va a hacer. De todas maneras, luego veremos hoy mismo, tenemos la triste noticia de que han tirado una gran bomba cerca de un campo de refugiados en Gaza, y viendo a cuatro personas, sabemos además que usan bombas sucias, que causan enfermedades, cánceres, etcétera, y que, bueno, que están muy rabiosos. Todo lo que ha pasado también con las quemas de casas, que han quemado a un niño de 18 meses, ha levantado las iras. Han intentado en estas dos semanas también meterse en Al-Aqsa, en lo que es la cúpula dorada, el lugar sagrado de los musulmanes, tercer lugar sagrado de los musulmanes. La espladada de las mezquitas han estado paseándose milicianos y ejército israelí. Y claro, todo esto está intentando soliviantar los ánimos de los palestinos, que están aguantando, pero quejándose internacionalmente y diciendo, por favor, miren lo que nos está haciendo, miren cómo nos están provocando, miren que están matando a nuestros hijos, y por favor, hagan algo. Y luego, vuelvo a decir, ha sido muy buena noticia lo de Irán, y también que está, Vladimir Putin, está contribuyendo junto con esta parte de los patriotas de tanto Pentágono, pero también servicios secretos, y haciendo bastante contraterrorismo contra ISIS. Ha habido importantes batallas ganadas en contra de ISIS, y que incluso en declaraciones públicas decía que, bueno, que realmente ISIS no ha dicho que depende de Israel, como sí que sabemos por otros medios, fotos de colaboración, que los de ISIS cuando se enferman van a hospitales de israelíes, pero sin decir eso, está diciendo que vamos a quitar todas las nucleares de Oriente Medio, puesto que es una zona caliente y que no debería tenerlo Israel. Y entonces, lo siguiente que le viene a Israel es inspecciones de la autoridad de inspección atómica, que siempre las ha evitado, cosa que también les está poniendo los pelos de punta, porque a saber lo que tienen esa gente. Bueno, luego decirte que incluso en la ONU se estaba hablando de no dejarle a Netanyahu ir a la visita de septiembre, recordad que septiembre se tiene previsto desde el reseteo, o sea, pueden pasar varias cosas, puede que no pase nada, pero desde luego está, cuando creemos que están todas las espadas en alto, todavía aparecen más fusiles y bombas nucleares y todo ahí, bueno, pues decir que también la oportunidad de dominar al mundo la estuvieron intentando dársela a los chinos. Esta gente, en un momento dado, se vende a quien sea en tal de sobrevivir. Pero la buena noticia es que efectivamente China es mucho más inteligente que eso, les conoce bien desde las guerras del opio, no se fía de ellos afortunadamente, y también decir, pues eso, que ha habido grandes arrestos, volviendo al diente medio de los grupos de ISIS, y por último, de fuentes de la CIA, de que Bush dice que, padre Bush, dicen que está muerto, cosa que en un momento dado sabéis que usan dobles, gente que hace el paripé y que hace que continúen, cuando a lo mejor luego están comiendo en la cocina de la familia. Veremos qué pasa, porque sabéis que se plantean, la gran plan es que para las elecciones del 2016, sean los dos jefes de bandas criminales, Bush y Clinton, sean los que contiendan. Esto está siendo dinamitado, aunque luego veremos que ha salido un contendiente nuevo, Sanders, por la Partido Demócrata, pero no parece trigo limpio, porque hemos visto, pues eso, cierto apoyo a políticas Rockefeller, y entonces, por varias señales, que luego veremos, estamos sospechando que también hay como una especie de lucha sionistas contra nazis, incluso en Estados Unidos, que sería lo más importante. Digamos que ahora, realmente, el futuro se está jugando en Reino Unido por todo el tema de la pederastia, que pueden caer grandes nombres, en Estados Unidos, para ver quién contiende por la presidencia y cómo se desarrollan los acontecimientos allí, y en Oriente Medio. Adrián, te paso la palabra. ¿Tú tenías alguna pregunta para Victoria? Sí, efectivamente. Yo quería, y eso lo ha mencionado un poco, en cuanto a esta alianza de Rusia y el Pentágono, que está poniendo punto final al dominio de la mafia Hasara. ¿Qué nos puedes contar al respecto de este tema? Muy bien, ese es el informe del día 27, y comentaros que precisamente hicieron operaciones conjuntas contra ISIS con gran éxito, y concretamente, pues parece ser que han, sobre todo el tema de la destrucción de la cúpula de hierro de este sistema de defensa nuclear de Israel, primer éxito, y parece ser que va por ahí, hasta tal punto que se vio obligado Netanyahu a comprar helicópteros extra a Jordania y comprar aparatos de mala calidad, y luego, pues, esos grandes éxitos que se están teniendo contra ISIS. Importante también que Turquía estaba dando apoyo, porque Erdogan parece ser que tiene una vena fascista nazi bastante fuerte, y estaba haciendo un doble juego, y los rusos, pues sabéis que tenían previsto hacer el oleoducto a través de Turquía como premio, de alguna manera, para apoyar sus intereses. Le está poniendo en cuestión este oleoducto, que ha sido suspendido recientemente, precisamente, para ver si Erdogan echa hacia atrás de sus planes de seguir apoyando en secreto ISIS, incluido todo un tema contra las tribus que tiene por allí. Luego es importante el tema de Ucrania. Hay previsto unas elecciones en no mucho tiempo, pero deciros que tienen prohibido el Partido Comunista, que hayan hecho varios decretos de control y de censura de los medios, y, bueno, eso nos confirma lo que siempre hemos dicho, los nazis están en el poder en Ucrania. Este sistema, este régimen que está defendiendo a capa y espada occidente, se demuestra una vez más que no solamente se puso en el poder por un golpe de Estado sangriento en febrero de 2014, sino que sigue siendo propiedad del partido del Amanecer Dorado que haya allí mismo en Ucrania, que además han tenido hasta voluntarios de varios países, recordamos haber visto gente española, nazi, yéndose allí a hacer sus entrenamientos. Ese es otro punto caliente porque siguen utilizándolo con respecto, sobre todo, también, a lo que es el vuelo de Malasia que ha sido noticia últimamente, porque apareció un alerón, sabéis que los que hemos investigado y también por las informaciones de Benjamin Fulford, lo que hicieron fue robar el avión número 777 en el Pacífico, de Aerolíneas Malasias, que fue el mismo que luego usaron para escenificar un misil indefinido que querían atribuir a Rusia o a los prorrusos, que fue el que supuestamente acabó con este avión. Luego resulta que eran todos cadáveres de la morgue, lo que habían ahí dentro, el comité de investigación de ese accidente aéreo o de ese atentado aéreo, resulta que incluía a Ucrania, que es una de las partes, pero no incluía a Rusia. O sea, por varios lados se está viendo que eso es totalmente ilegal, y el tema ese sigue candente para demostrar que hubo una manipulación muy clara de responsables. De hecho, dice que si se pudiera aprobar, esto llevaría directamente a Israel, a Bush, a Jeb Bush, al candidato y al propio Obama. Entonces, pues es un tema importante que se siga y que se puede en un momento dado juzgar. Y simplemente también le dedican, este segundo informe, Benjamin Fulford dedica mucho tiempo a ver que realmente los chinos están haciendo un esfuerzo por comprarse varios periódicos occidentales. Esto es muy importante, que van a ser una editorial neutra, con lo cual nos hace esperar que los chinos son muy prudentes con los temas de conspiración, no los sacan fácilmente, pero sí que te sacan de vez en cuando una verdad como un templo. Entonces, pues ahí vamos a poder tener un contrapeso importante, y estamos hablando del Financial Times, nada menos, que lo está comprando, esos son los japoneses del Nikkei, pero también creo que estaba la Comcast Corporation, que quería hacerse con la Time Warner, esto fue paralizado precisamente porque los chinos se están haciendo con Hollywood, otro enclave sionista de primer orden, y que han cambiado el final de varias películas. El Economist, también es otro de los periódicos, que de los Rothschild, en este caso, que estaba siendo vendido a los chinos, porque obviamente como no tienen dinero, ya tienen que empezar a vender las joyas de la corona. Y bueno, pues eso, fundamentalmente, es muy interesante la caída de Sir Jewel, de la Cámara de los Lores británica, cuyas fotos inhalando cocaína con prostitutas, puede hacer que caiga también todo Tony Blair y gente de mayor nivel, y de hecho eso une con ciertas informaciones que están dándonos a entender que esa guerra que hemos dicho nazi-sionista no solo ocurre en Estados Unidos, sino también en Reino Unido. Pues Victoria, seguimos con buenas noticias, ¿no? El último informe de Benjamín, que fue el día 4, que se titula Comploc terrorista frustrado de los pásaros proliferan los rumores de arrestos el día 8 de agosto. A ver, cuéntanos, porque eso es muy buenas noticias. Ojalá y Dios quiera que pase. Vamos a ver, rumores son rumores, los ha habido varios, y aunque es de lógica que en algún momento suceda, si este mundo es como debe ser, y está, se supone, empoderándose de la humanidad, esto sería mañana. O sea, si mañana tenemos noticias de que ha habido arrestos a alto nivel por presión de los chinos sobre el Pentágono, pues habremos dicho que Benjamín Fulfo realmente tiene información de primera. Pero aunque no sea información de primera, y él lo pone entre paréntesis, lo que sí nos cuenta que un científico nuclear iraní que se cree que es Kese, se dio la voz de alarma de que había un plan secreto de los házaros de coger, simular varios secuestros de aviones de pasajeros y dirigirlos hacia distintas centrales nucleares de Irán. Este ataque, que lo hubiera sido simulado como un ataque islámico, ya ves tú, contra el Estado de Irán, pues hubiera sido un gran paso a su favor para precisamente, pues, demonizar, seguir demonizando que nadie tenga nucleares más que ellos. Entonces, esto parece que se pasó la voz a los servicios secretos y que ese tema fue, desapareció. De hecho, dicen que la aparición del ala del Boeing realmente era una maniobra para ocultar esta gran, masiva desaparición de aviones que querían hacer. Luego, atacar Irán era precisamente por también tapar un poco el tema de los arrestos, si ocurre. Y esto lo han dicho varias webs de estas que nosotros sabemos que son de servicios secretos. Pero como también meten desinformación, lo dejamos en barbechos. Todo esto sería gracias a la prisión de los chinos, que ya te digo que son muy prudentes en público, pero en privado parece que están haciendo los deberes. Entonces, muy importante, en Japón se ha reconocido de alguna manera que ha habido intervención humana en lo que fue el desastre del tsunami. Recordad que Behalin-Fulford tenía la tesis muy bien fundamentada y apoyada de que fue una bomba nuclear puesta en el lecho marino orientada solo hacia Japón, que de hecho varios sismólogos lo han dicho. Se esperaba que si eso era un sismo llegase un tsunami parecido a Hawái. Nunca llegó. Obviamente, entonces, aquí hay una serie de cosas, junto con las pautas de sísmicas, que no son iguales para un caso de un terremoto natural que de una bomba atómica, y que, pues ahí hay, si se quiere investigar, mucho campo. Tres ejecutivos de Tokio Electropólogo. Pues, concretamente, la buena noticia realmente es que en un tribunal japonés se ha puesto en cuestión el terremoto y tsunami de Japón del 11 del 3 del 11, y que hay tres ejecutivos de Tokio Electric Power a los que se les han presentado ya cargos criminales, y que esto puede conducir también a gente más alta, como Benjamin Netanyahu, Tony Blair, Rockefeller o Bush. Poco a poco se va haciendo camino. Bueno, la guerra que hay en Inglaterra, vuelvo a decir, que también ahí te hace entender que hay fricciones, están acusando de nazi a la reina de Inglaterra, pero es que, vuelvo a decir, quien ha controlado siempre la Citi son los sionistas y la economía, los Rothschild, en el fondo. Entonces, mucho de lo que estamos oyendo luego en prensa, en Sun, es de la Fox, que la Fox es también Rockefeller, amiguete de los sionistas, son luchas entre estos dos grupos, cosa que no deja ser interesante seguir y buena noticia. Cantidad de temas como, por ejemplo, que en una página de este tipo empezaron a salir desde el tema de asesinato de la princesa Diana con pruebas, o sea, cantidad de material secreto que están difundiendo estas webs, y concretamente también un hecho importante, el asesinato, obviamente, de la hermana de Bin Laden, que se dirigía al Reino Unido, junto con miembros de su familia, para testificar en la investigación Chilcot sobre la guerra de Irak y el 11S. Y parece que iba a testificar que nada menos que la reina de Inglaterra, una de sus cuentas fue utilizada para financiar a los terroristas, cosa que amplía el abanico, siempre hemos dicho los árabes, los de Arabia Saudí, el Mossad, claramente implicados, pero si ya entra la reina de Inglaterra, esto es ya mucho más grave. Y como a escándalos sexuales pueden seguir haciendo caer gente importante, concretamente el ex primer ministro, Edward Herr, en el punto de mira, y ahí nos pone el enlace del Telegraf, y entonces, pues vuelvo a decir, todo esto va avanzando poco a poco y se verán los frutos en su momento, si tiene que ser. Luego, la caída de Puerto Rico que se ha dado por bancarrota, que no es más que una señal de que la corporación de Estados Unidos también está en quiebra, y la parón económico de China, que no es un parón tanto como que tiene que reinventarse para no seguir vendiendo materiales baratos que copian. Ese esquema está ya perdido porque la gente ya no tiene para comprar o ya ha comprado todo lo necesario. Entonces, se tiene que reinventar económicamente y va a ser interesante seguir este camino de que, sin duda, sabrán hacer los chinos. Más información tienen en el blog de Victoria, Benjamín Fulfor en castellano, ahí están todos los informes. Y, pues, muchísimas gracias, Victoria, por haber interrumpido tus vacaciones para hacer este informe. Gracias, Adrián Sánchez, por tu participación con nosotras. Te esperamos siempre que quieras. Estás escuchada en nuestro programa, ¿vale? Muy interesante el día, la jornada. Me ha gustado mucho. Me he quedado de piedra. Muchísimas gracias. Me he quedado asustado. Es lo que tiene los informes de Fulfor, que hay tanta información que hay que ir digiriéndola poco a poco. Sí, esto hay que suministrarlo en dosis. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotras. Un saludo. Un saludo. Gracias. Gracias.